Música Muchos en la noche es una actividad que se realiza en más de 30 países en todo el mundo y ya hace más de 10 años Es la oportunidad para los museos de sorprender a la gente para que los redescubra o para que los descubra en muchas situaciones si nunca fue, ¿verdad? Música Lo mejor de Museos en la noche es que es una de las pocas actividades que se realiza en simultáneo en todas partes del país entonces podemos decir que en este momento en todas partes del país hay gente que está concurriendo a los museos a celebrar museos en la noche Música Nosotros tenemos un horario de martes a domingo de 14 a 19 donde quizás no todo el mundo pueda venir La gente además viene preparada diferente en la noche viene más relajada ya terminó la tarea laboral los chicos ya no están en las escuelas entonces viene más relajada es un paseo ya vienen a disfrutar es diferente es como para aprovechar, ¿no? Este museo no lo conozco yo es la primera vez que viene yo sí lo conozco y en otra y sin otro horario yo no podría venir a verlo entonces está bueno la verdad que está buena la iniciativa normalmente vienen las escuelas con los chicos los adultos por otro lado acá vienen más grupos familiares, ¿no? como ustedes están viendo es diferente el perfil de los visitantes él nos preguntaba recién si conocemos a Pablo Picano él Pablo Picano entonces pero bueno que son cosas que no las vemos con ellos cotidianamente participan artistas de todo tipo, ¿verdad? desde músicos, teatreros, malabaristas, circenses, bailarines no sé, hasta estatuas vivientes hay de todo en Museos en la Noche porque la idea no es hacer un espectáculo en un museo sino intervenir en el museo desde el arte, ¿verdad? tenemos una actividad de apertura que siempre quisimos tenerla bueno, este año logramos hacerla una actividad principal, vamos a decir, central que es el videomapping en fachada del Museo Blanes hay músicos que van a trabajar sobre una base sonora que desarrollan algunas de sus ciencias culturales que tiene el MEC y sobre eso se va a generar una serie de visuales en la cual se va a aprovechar diferentes propiedades de la arquitectura y de la fachada de Blanes para esta noche, junto con la Dirección Nacional de Cultura del MEC decidimos hacer una actividad para el Museo en la Noche en bicicleta vamos a hacer cinco museos en la noche dos museos de Ciudad Vieja el Cabildo, el Figari el Museo del Carnaval en Parque Arrodó el Museo de Artes Visuales y finalizamos en Punta Carretas en el Museo Zorrilla desde que me enteré que estaba esta movida nada, me anoté y me encantó el plan me parecía algo distinto deberían de haber más movidas como estas para que los uruguayos tomemos más como hábito la bici como medio para movernos lo que está bueno es que la gente tiene una excusa para venir a los museos y venir a los museos de noche es como algo diferente es algo diferente y creo que la movida abre un campo hacia los jóvenes porque como joven yo no, o sea acudo pero no es el lugar que más acudo o sea, voy al teatro, otros lados creo que si es verdad el lugar que más llama no es un museo es nuestra última noche en Montevideo y estuvimos caminando en la calle y vimos el museo y queríamos venir y es muy agradable no tenemos un evento como este en América o en Austin, Texas where I'm from and it's very nice it's a nice museum and it seems like a very good event es un evento como este nos vemos el día y es gratuita CC por Antarctica Films Argentina